Me encuentro con Jorge Toledo, nos visita, el exdirector ejecutivo de la Fundación Arcoiris. Decíamos y charlamos que es una de las fundaciones más reconocidas y más respetadas que tenemos en nuestra ciudad, con diferentes centros de acogida para aquellos niños, adolescentes, en estado de vulnerabilidad, bueno, que por alguna u otra razón no pueden compartir con sus padres que están privados de libertad, son huérfanos, o tantas historias y situaciones que podríamos estar hablando toda la mañana, ¿no es cierto, Jorge? Porque, antes que nada, bienvenido, hablamos de las actividades, hoy algo muy importante que tiene que ver con los objetivos prioritarios que tiene la Fundación Arcoiris. Así es, muchas gracias, buenos días, Richard, a toda la teleaudiencia. Venimos a compartir hoy una de las actividades tradicionales que tenemos en la Fundación Arcoiris, que es nuestro banquete de migajas, una cena de beneficiencia que se hace ya hace bastantes años organizada por la Fundación Arcoiris, y este año con la connotación de expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento a aquellas empresas, instituciones, personas y autoridades que hacen que la Fundación Arcoiris pueda alcanzar sus objetivos en estos ya casi 24 años que tiene la Fundación. Banquete de migajas, así se llama la reunión que se va a tener esta noche, ¿quiénes van a asistir y esos aportes que se van a recaudar en beneficio de qué o quiénes va a ir? ¿Cuáles son los objetivos ya para esta recta final del año? Tenemos prevista la participación de autoridades como el gobernador, el alcalde, también se han cursado las invitaciones para el presidente, vicepresidente, van a estar empresas, personalidades también muy reconocidas, y todo lo recaudado siempre va destinado a nuestros 15 proyectos sociales que tenemos en la Fundación Arcoiris, entre ellos cuatro centros de acogida donde tenemos a niños, niñas, adolescentes en situación de orfandad, abandono, maltrato físico, abuso sexual, y tenemos otros 11 proyectos de índole preventivo donde trabajamos a través de centros infantiles, apoyos escolares, un proyecto denominado calle, donde trabajamos con personas en situación de calle, trabajadores, donde se trabaja con niños, adolescentes y jóvenes en situación de trabajo, el proyecto Apoyo Social Familiar, que ayuda a más de 150 familias en extrema pobreza. Todo el conjunto de la Fundación Arcoiris anualmente atiende a alrededor de 6.300 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en situación de riesgo y vulnerabilidad. Y aprovechamos esta oportunidad para expresar a toda la gente también el agradecimiento por la constante solidaridad que tienen con la Fundación Arcoiris y que sepan algo que tú decías hace un momento muy bien, que tengamos mucha credibilidad en el medio, ya que los recursos que dona la gente, ya sea un boliviano o 10 bolivianos, van a las necesidades que tenemos dentro de la Fundación Arcoiris para cubrir techo, alimentación, educación, salud. En muchos casos, la Fundación Arcoiris se constituye en la única familia de muchas personas que tenemos a nuestro lado. Y más allá de cubrir muchas veces solo necesidades, también queremos darles un ambiente familiar, que es una prioridad con la que nuestro presidente de la obra, el padre José Mariano Buenhofer, ha instituido la Fundación. Bueno, a ver, de manera directa e indirecta se ven beneficiados más de 6.000 niños, familias y niños. ¿Hemos tenido aquello? Esto es solo en la Ciudad de La Paz, ¿no? Solo en la Ciudad de La Paz, como te decía, 15 proyectos. Diariamente, para darte un dato, alrededor de 1.000 niños, niñas, adolescentes almuerzan en nuestros comedores populares que tenemos, esto devolviendo el derecho a la alimentación y a la salud de nuestros niños, porque en muchos casos las circunstancias familiares impiden que el papá o la mamá puedan elaborarles un plato nutritivo. Y nosotros hacemos que nuestros centros tengan desde el desayuno, refrigerio, almuerzo y el refrigerio de la tarde. ¿Hay adhesiones todavía, Jorge? Todavía tenemos unas pocas adhesiones. Esta noche es nuestro banquete de migajas. A partir de las 7 de la noche en el Real Plaza Hotel X Radisson, todavía pueden adquirir sus adhesiones al teléfono 223-0165 y al celular 777-93525. Que esta sea una oportunidad también para que la gente en esta época en que los corazones se vuelven más solidarios, se vinculen con aquellos que más lo necesitan, que son los niños con los que en la Fundación Arcoiris trabajamos. Jorge Toledo, director ejecutivo de la Fundación Arcoiris, con nosotros el agradecimiento y abierta la invitación para que la gente pueda participar esta noche. No falte, no falle, que su contribución va a ser muy importante en beneficio de quienes más lo necesitan. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con más a caer el día. ¿Qué tenemos?